Las gramáticas básicamente nosotros se las debemos a Noam Chomsky, quien definió cuatro tipos de gramáticas. Quiero que vean aquí el año en el que están surgiendo estos. Todo lo que vimos nosotros en la parte de autómatas finitos es una de las atracciones que surge mucho antes, ¿no? Pero Noam Chomsky trabaja desde otro punto de vista en el análisis de los lenguajes y él define esta clasificación de los lenguajes. Tenemos los lenguajes regulares. Aquí los lenguajes regulares es el lenguaje más pequeño, inclusive si ustedes lo quieren ver como conjuntos, este es el lenguaje más restrictivo, más pequeño, considerado el tipo 3, porque está contenido dentro de otros, ¿ok? Por eso es que cuando mencionan el ejemplo de hacer alguna operación, aunque sea aritmética, utilizando lenguajes regulares, ustedes se van a quedar verdaderamente en un recurso muy corto. Entonces, vamos a ver nosotros todos los otros tipos. El curso abarca todo. Bueno, no abarca todo, pero sí vamos a nosotros a mencionarlos y a verlo. Entonces, aquí nosotros vemos que en el 58 Noam Chomsky encuentra la equivalencia de las gramáticas regulares, las tipo 3, son regulares, son equivalentes a los autómatas finitos, ¿ok? Esto es el primer hallazgo. O sea, los autómatas finitos surgieron antes y pues son propuestos precisamente por Klimt, pero cuando estudia Chomsky y Miller sus lenguajes, demuestran la equivalencia que existe. También más adelante, vean, en el 63, se logró la demostración de que las gramáticas de tipo 2, estas, las gramáticas libres de contexto, estas que están acá, las gramáticas libres de contexto, tienen una equivalencia con los autómatas de pila, ¿sí? Los autómatas de pila surgen precisamente por una deficiencia tremenda que hay con los autómatas finitos, que los autómatas finitos tienen muy poca expresividad y no tienen manera de conservar o de manejar un historial. Entonces, los autómatas de pila comienzan a manejar lo que se considera como un tipo de memoria, ¿sí? La pila representa una abstracción en la máquina que es como una memoria para permitir que se conserven valores, ¿ok? Y luego, en el 64, este autor Kuroda también logró correlacionar los lenguajes, los tipo 1, con los autómatas linealmente acotados, ¿no? Entonces, los tipo 1, que son estos, que están aquí, estos que son un tipo también especial, existe el tipo de lenguaje y el autómatas. Y finalmente, bueno, pues están estos que son el lenguaje más expresivo que existe, que es el tipo 0, pues es totalmente equivalente a las máquinas de estudio. Entonces, vean, nosotros comenzamos nuestro curso estudiando los autómatas finitos, ¿sí? El autómatas finito es capaz de reconocer lenguajes regulares. Vamos a ver nosotros ahora las gramáticas regulares, porque esto es lo que se corresponde con la abstracción, es el autómatas finito, el lenguaje que reconoce es el lenguaje regular, y la gramática que le corresponde son las gramáticas regulares. De acuerdo con la jerarquía de Chomsky, es el tipo 3, es el menos expresivo, es el más limitado, entonces, si lo quieren ver así. Después de eso, entonces, ya veríamos los autómatas de pila, este pushdown automata son autómatas de pila, y aquí empezamos a ver los lenguajes libres de contexto, las gramáticas libres de contexto, y bueno, el tipo que le corresponde. Nosotros vamos a finalizar el curso, bueno, no lo finalizamos ahí final, este es el estudio de las abstracciones, lo vamos a finalizar con las máquinas de Turing, que son las más expresivas que existen, y hay unas variantes, además muy, muy interesantes en el nivel de abstracción que nos permite manejar las máquinas de Turing, lenguajes sin ninguna restricción y gramáticas sin restricciones. Es decir, que la mayor expresividad nosotros la vamos a encontrar con los lenguajes sin restricciones o las máquinas de Turing, ¿ok? Entonces, bueno, esto es la razón por la que ahora comenzaremos a estudiar las gramáticas. Lo primero de una gramática regular, ¿ok? Una gramática regular es aquella que permite la representación de un lenguaje regular. Todo lenguaje regular tiene una gramática regular, que es decir, que tiene el conjunto de reglas mediante el cual se produce el lenguaje. Entonces, son las más restrictivas. Nosotros no podemos hacer muchas cosas con una gramática regular. Ya veremos en el lema de bombeo qué es lo que pasa con los lenguajes regulares, las gramáticas regulares, etcétera. Entonces, una gramática regular la vamos a ver como la siguiente, que son 1, 2, 3, que tienen que tener aquí una coma, 1, 2, 3, 4, o 4, ¿no? Donde N es un conjunto de no terminales. Estos son símbolos no terminales. T es un conjunto de terminales. Piensen por ahora que el conjunto de terminales es equivalente al alfabeto que nosotros tenemos definido en los autómatas. Por ejemplo, este, ¿no? Piensen en eso con el conjunto de terminales, ¿ok? S va a ser el inicio, que es un inicio no terminal, y P es un conjunto de reglas de producción, ¿ok? Las gramáticas regulares tienen dos tipos, ¿no? O dos formas, que quiere decir que están alineadas a la derecha o alineadas a la izquierda. Esa es una característica de las gramáticas regulares. Nosotros vamos a ver las dos formas. Y lo importante es que el lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal y como máximo, máximo, uno no terminal, ¿ok? Bien. Viéndolo desde la perspectiva de las gramáticas regulares, nosotros tenemos la estructura de las reglas de producción. Esto que ven aquí, esto es una regla de producción. Esto es una regla de producción. Entonces, cuando las tenemos alineadas a la derecha, nosotros tenemos este símbolo A mayúscula, lo vamos a identificar como un símbolo no terminal, ¿sí? Este de este lado es también un no terminal y este de acá es un terminal, ¿ok? Y también podemos tener este, ¿no? Que el lado derecho es un terminal. Entonces, los símbolos no terminales pertenecen al conjunto S, al conjunto N, que es el conjunto de los no terminales, unión con el inicial. Siempre hay un inicial. Y también tenemos los símbolos. Vean los símbolos, como la A es el conjunto determinado. Entonces, una regla de producción siempre tiene como esta flechita, que es que este símbolo no terminal será reemplazado por este. Este símbolo no terminal se va a reemplazar por este. Entonces, esto es las gramáticas alineadas a la derecha. Es alineada a la derecha cuando el símbolo no terminal aparece a la derecha. Este es el símbolo no terminal, está a la derecha del terminal. Aquí no hay, pero de todas formas este es un alineado a la derecha. Entonces, esta es una gramática regular con reglas de producción alineadas a la derecha. Ahora, las alineadas a la izquierda. Aquí vamos a ver que la alineación a la izquierda significa que el símbolo terminal está, bueno, el símbolo no terminal está a la izquierda del símbolo terminal. Entonces, esta es una regla de producción de la gramática regular con una alineada con una alineación a la izquierda, ¿ok? Es muy importante aquí que recuerden símbolos no terminales van en mayúsculas y símbolos terminales van en minúsculas, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo funcionan las gramáticas. Aquí tenemos esta gramática. Vean esto que tenemos aquí arriba, esta gramática. El conjunto de los no terminales es este, el de A, E. Estos son los no terminales. El conjunto de terminales es el del A, B, ¿sí? Entonces, las reglas de producción que me dicen, ¿qué me dicen? Este es el conjunto de reglas de producción para esta gramática es este, ¿ok? Entonces, siempre vamos a comenzar... Bueno, quería yo borrar, pero ya borré. Voy a mostrarles esto. Vean cómo funcionan las reglas, ¿no? La aplicación de las reglas de producción. Nosotros siempre vamos a empezar con las S que son las que son de inicio, ¿no? Para aplicar reglas, nosotros vamos a partir de estas... pues estos símbolos, ¿no? Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la primera. Voy a decir que mi primera regla es la que voy a aplicar es una A, S, ¿no? Esta es la por donde yo voy a empezar. Entonces, del lado derecho tengo A, S. A, S yo lo puedo reemplazar, que es lo que puedo reemplazar solamente las mayúsculas, ¿ok? Que son las no terminales. Yo puedo ver que tengo dos reglas posibles para el reemplazo. Este reemplazo se produciría de la siguiente manera. Mantengo la A, mantengo la A y reemplazo la S. Por ejemplo, con esta, ¿no? Reemplazo esta S con una A, A, ¿ok? Estoy aplicando la segunda regla. Ahora, en esta siguiente producción yo ya tengo una A. Aquí tengo otras dos reglas para reemplazar la A. Puedo reemplazar por esta B, A o por esta B. Entonces, aplico la tercera regla, mantengo los terminales y la A mayúscula la reemplazo con una B, A, ¿sí? Y aquí todavía tengo un no terminal. Vamos a suponer que aplico la última regla. Mantengo los que ya son terminales A, A, B y por la última regla tengo una B. Se termina la generación cuando todos los símbolos son terminales. A esto se le llama una derivación de reglas. Ahora, en esta parte, ¿en qué orden voy a aplicar reglas? Al inicio lo único que yo tengo que hacer es utilizar una que empieza con S. Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos la primera derivación con esta segunda regla, en donde yo tengo una A, A. Y yo puedo aplicar, en este caso, la tercera regla, con una, mantengo la A, y luego voy a reemplazar la A mayúscula, esta, con una B, A, ¿sí? Y luego puedo volver a aplicar la misma, la misma y mantener A, B, B, A, ¿sí? Y así sucesivamente podría yo continuar, pero aquí, por ejemplo, aplico la última A, B, 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 y aquí finalizo. Entonces, esta es una cadena posible producida por este conjunto de reglas, y esta también, ¿ok? Entonces, vean, con esta gramática regular, que tiene este conjunto de reglas, el lenguaje de la gramática es A a la N, B a la N, tal que, en cualquiera de los casos, N o M es mayor o igual con 1. Siempre, siempre, por lo menos, va a haber una A, y por lo menos, va a haber una B. ¿Por qué? Porque siempre los de inicio son A, y para salir, siempre hay una B. Entonces, hay por lo menos una A, y por lo menos una B, o puede haber muchas A, o puede haber también muchas B, ¿ok? Pero no es el mismo número, A a la N, B a la M. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a trabajar con las gramáticas regulares, ¿ok? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Aquí tenemos otra gramática regular, que tiene este conjunto de no terminales, y vean aquí, el conjunto de terminales es el 0 y el 1. Y entonces, nosotros vamos a tratar de encontrar el lenguaje que me genera esta gramática. Comienzo con la S, que aquí es solamente una, la regla de producción inicial siempre empieza en la S. A menos que el autor indique otra no terminal, como el inicio, pero siempre son S. Entonces, este va con un 0, A, ¿sí? Y luego, yo tengo esta A, y lo único que puedo hacer es reemplazarla por vacío, o por 1, 0, A. Voy a aplicar la segunda regla. Ahora, mantengo este 0, porque se no se pierde, y luego voy a reemplazar la A por 1, 0, A, ¿sí? Y luego, pues, aplico la tercera regla, y obtengo 0, 1, 0. Siempre que hay vacío, se reemplazan por nada, ¿no? Aquí ya no se le concatena nada y queda en 0, 1, 0. Entonces, esta es una palabra posible para esta gramática. Podemos hacer otra, esta, 0, A, luego genero, mantengo el 0, y luego es el 1, 0, A. Mantengo todo lo que son los terminales 0, 1, 0, y luego 1, 0, A. Entonces, en una siguiente derivación, con la tercera regla, y tengo 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ven? Esta es una siguiente palabra que pueden aceptar. Y vamos a hacer aquí una más larguita, para ver qué lenguaje genera esta gramática. Yo reemplazo esta, y voy a poner aquí, que es 0, y luego 1, 0, A. Luego, 0, 1, 0, lo mantengo, y vuelvo a reemplazar con 1, 0, A. Luego, mantengo todo lo que ya tengo, 0, 1, 0, 1, 0, y luego 1, 0, A. Y por último, puedo eliminar, simplemente aplicando la última regla, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que me genera esta gramática? Bueno, aquí otra vez hay que estar trabajando un poquito. Tenemos este lenguaje que es el 0, concatenado con 1, 0, A, N. Porque, claro, siempre encontrar el mínimo es bueno, porque nos da una muy buena pista. Si después de este 0, A, yo aplico la última regla, pues yo tengo que el 0 es el mínimo, ¿no?, de los que acepta. Y de ahí, pues puede crecer con unos 0, N, B, que puede ser desde el 0 o hasta cualquier tamaño. Bueno, vamos a ver aquí otro pequeño ejemplo. Aquí tenemos esta otra gramática regula. Quiero que observen cómo estas gramáticas están alineadas a la derecha. Esta está alineada a la derecha, esta está alineada a la derecha. Y ahora vamos a ver una siguiente gramática que está igual alineada a la derecha. O sea, existen las alineaciones. Lo importante que deben de ir observando es que del lado izquierdo, en la gramática regular, solo hay un símbolo no terminal. Y también del lado derecho es solo un símbolo no terminal cuando mucho, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Bueno, vamos a ver en esta gramática. Voy a comenzar con este porque el primero, pues ya vimos que es un vacío, ¿ok? Entonces, comienzo con la primera regla de producción, que es una A, A. Luego, voy a reemplazar la A. Para reemplazar la A tengo este o este. Entonces, aplico la tercera regla, mantengo la A y reemplazo con A, B, ¿ok? Y luego, pues con B solamente tengo una única, que es esta B. Mantengo lo que ya tenía A, A y reemplazo con A, A. Y por último, aplicando esta regla, pues me queda como una A, 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 A. Esta es una primera producción de esta gramática, ¿ok? Ahora, en una siguiente, vamos a volver a comenzar con esta, que es la A, A. Y luego reemplazo, vamos a usar esta de acá. A, A, A me quedaría como una A, A. Esta es otra segunda posible, ¿ok? También aquí puedo hacer con la segunda, con la A, A, A. Luego aplico, bueno, no tiene muchas opciones, nada más tenemos la A, A, A. Y la reemplazo. A ver, tenemos la A, A. Tenemos la opción de esta o esta, ¿no? Entonces hay que poner la A, A con una B. Y aquí pueden estar creciendo, ¿no? En la A, A con una B, luego tenemos A, A. Luego la A, A. Ay, perdón. Luego una A, A. Y luego vuelvo a aplicar esta. Tenemos la 3, A. Y reemplazo con una A, B. Y luego con esta reemplazo. A, 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 A. Y una A, A. Y por último, reemplazamos. Se quedan 5, A. 1, 2, 3, 4, 5. Y la última A, una A, aplicó esta reemplazo. Entonces son 2, 4, 6. En todos los casos estamos hablando de 2, 2, 2, 2. También tenemos en este, a ver, esta fue, 2 y 2. Aquí tenemos A, A a la 2. Aquí tenemos A, A a la 3. Y aquí tenemos A, A a la 1. Pero es posible que tengamos también A, A a la 0, ¿no? Dado que está, este, cadena vacía. Entonces vamos a ver la solución. Para esta es A a la 2 por N. A a la 2 por N con una N mayor o igual a 0. Aquí, por ejemplo, cuando N vale 0, es A a la 0. Recuerden que A a la 0 es cadena vacía. El A a la 2 por 0 es A a la 0. Y esto es cadena vacía, ¿ok? Estas son concatenaciones de símbolos. Y luego, si vale 1, A a la 2 es 2 por 1. Esto es igual a A a la 2. Y esto es igual a una AA. Y luego el A a la 3, perdón, A a la 0. Es a la 2, ¿verdad? 2 por, esto es un 2, perdón. Es A a la 2 por 3. A a la 2 por 3, perdón. Aquí le voy a poner porque no me apareció. 2 por 3, 6. Esto es igual a A a la 6. Estos son, pues, 6 veces. Las A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces esta es una forma de representar el lenguaje de esta gramática. Con este. Aquí ya tenemos este otro. Vean ahora si este está alineado a la derecha y este está alineado a la izquierda. ¿Ok? Observen. Alineado a la derecha, alineado a la izquierda. Entonces vamos a ver con esta gramática regular alineada a la izquierda, que el lenguaje nos produce. Y aquí tenemos, vamos a comenzar con este, que es el que tiene, este que no es vacío, el símbolo C y A. Y luego este lo voy a reemplazar. Voy a dejar lo que ya estaba. Primero voy a poner el reemplazo, porque primero aparece la C mayúscula, con D, A más la A, que ya estaba. Ahora la D la puedo reemplazar con una C, A más lo que ya estaba. ¿Ok? Luego esta C, pues así puedo seguir reemplazando esta C, la voy a reemplazar con la A y me queda A, 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 como una cadena aceptada por esta gramática. Luego voy a hacer otra producción. Voy a poner esta S con un CA. Luego voy a aplicar el reemplazo de la C con esta y me queda una A, A, y esa es otra cadena aceptada por esta gramática. Hago otro más. Pregúntame si me aparece. Voy a hacer otra producción. Entonces pongo esta S con una CA. Luego esta C, pues la reemplazo con una D, A y luego la A. Y luego la D la reemplazo con una CA. Y luego las dos A que ya tenía. Y luego la C la reemplazo con una DA con las tres A que ya tenía. Y luego la D la reemplazo con una CA. Y luego la C la cambio con una A. Y entonces tenemos esto como uno, dos, tres, uno, dos y dos. Entonces este es el mismo lenguaje que en el anterior, pero con una gramática alineada a la izquierda. ¿Ok? Bien.